Conexiones ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones El show de las redes sociales como siempre al estilo del canal, de todos los deportes Gracias por ese aplauso para usted que está mirando este programa en su casa o bien en CDOMAS Nuestra plataforma digital Vamos de inmediato como siempre a la encuesta del día Y atención ponen con esto, señor Maus, porque tenemos rivales para la Copa Davis Las finales rumbo a la ensaladera de plata, señor Maus, como está, un gusto saludarlo Ay, sabe que no sé Esperaba un poco de piedad, entendiendo que están las mejores selecciones del mundo ¿Y qué? Chile va a enfrentar a Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia Que en el tenis, al menos la primera y la segunda son potencia, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Es posible? ¿Tengo toda la fe del mundo? ¿O se acabó todo, amigos? ¿La fe? ¿Qué podemos votar? Tengo toda la fe del mundo, 43% por ahora Se está llevando la delantera en esta encuesta del día Para que vaya a votar como siempre en tiempo real Del Instagram Momento oportuno para revisar al Deportista del Día Presentado como siempre por el Team Chile El Deportista del Día Presentado por Team Chile Y atención con esto, imágenes que se dieron a conocer en las redes sociales Y que la rompieron Las hermanas Abraham Imparables Melita y Antonia Antonia y Melita Que se consagraron campeonas suramericanas En Río de Janeiro En Brasil Y que, como pueden ver en la imagen Estuvo peleado Hasta que empezó Prácticamente Mire toda la distancia que le saca Al menos a la segunda regata Las chilenas que De esta manera tocan el cielo subcontinental Bien nubladito estaba Bien nublado Vemos ahí a las hermanas A las mellistas Y que sacan una diferencia considerable Hay que también considerar Valga la redundancia que ellas son campeonas panamericanas Medallistas, por supuesto En citas continentales Mundiales Y que ya están clasificadas Para los Juegos Olímpicos de París Lo que es un ensayo realmente Extraordinario Veamos más imágenes Historias de este título A nivel sudamericano Mire, así recibieron La medalla Siempre un orgullo Dicen ahí Las chilenas en sus redes sociales Y ay, ay, ay Qué linda, linda imagen Señor Mao Señor director Usted que está en su casa De esta manera Imponiéndose A la Argentina También Y que bueno Chile es potencia Chile es potencia En el remo Y lo vemos aquí En lo más alto Del podio Como siempre Agradecer Distinguir A Molten Que es la marca preferida De los campeones mundiales Ahí tenemos imágenes De los balones De regreso a clases Regrese usted a clases Con estilo Con los balones Molten Hasta un 50% de descuento Back to school Regreso a clases Regreso al deporte Y a jugar Atención que tenemos Despachos A todo el país Teníamos que revisar Por supuesto Lo que fue La información Que se dio Anoche Respecto a la Copa Libertadores de América El torneo más hermoso A nivel continental Y donde tenemos Participación histórica De nuestro país Cuatro equipos chilenos Que ya conocen A sus rivales Y póngame Ayúdeme Ayúdeme con un zoom Señor Mao Porque vemos el grupo A Bueno ¿Sabe qué? No es por sonar Hater ni nada No me voy a poner La camiseta Pero lo tocó Difícil a Colocolo Fluminanci Que es el Uno de los equipos Que está más en forma Seguramente El campeón vigente En América Cerro Porteño Y Alianza Lima Yo creo que por Alianza Lima Puede ir la clave ¿No? Sumar ahí en Perú Pero no sé No sé si Colocolo Esperaba esto Bueno Al menos están En la fase de grupos ¿No? Está Cobresal ahora Grupo B Ante el Barcelona No el Barcelona de España Por supuesto Señor Maus No se alarme Sao Paulo Uf Y Talleres Aguante Talleres Está ahí frente a Cobresal ¿Qué más? ¿Hay más? Guachipato Mire Gremio Oh Gremio Estudiantes De Strongest De Bolivia Ese también está Dijicilísimo Sobre todo porque Si tiene que sumar Ante de Strongest Tiene que ser en la altura Ay Tuvimos mala suerte Señor Mausa Bueno Por algo están Los mejores equipos Y Palestino Que le toca Ni más ni menos que Flamengo Bolívar Y Millonarios Oye ¿Sabe quién? No recordaba Una Libertadores Tan competitiva Al menos en En el papel ¿No? En la fase de grupos Cuatro equipos chilenos Eso es bueno Pero Uy No lo sé Bueno la gente ahí Apoyando a Gremio Yo Hincha de Fluminense Y Colo Colo Desde la cuna Dice ahí un Un internauta Flu Ahí apoyando a Al equipo Que va a enfrentar A Colo Colo Sao Paulo La gente que va votando ¿Y la U? ¿Dónde está la U? Preguntan Bueno No quise No quise Herir a nadie ¿No? Me preguntan por esta No la U No la U no está Ninguna No va a participar En ninguna Copa Internacional Pero también sonríen No están invictos Volvemos a A estudio ¿Qué dijo Vidal Respecto a lo que serán Estos partidos Continentales? Donde va a enfrentar Al Fluminense De Marcelo Esta leyenda ¿No? Del fútbol brasileño Bueno El King Que alza el pecho Y no se intimida Mire Tengo a varios amigos En Fluminense Pero espérense nomás Ya quiero ver a Marcelo Contra Zavala O Volados Voladios Ya lo quiero ver Cuando le corran Por el lado Bueno Se refiere a Christian Zavala ¿Cierto? Ese es el nombre de Pila Y el gran Volados Que van a estar Por la banda De Marcelo A ver ¿Qué dice la gente? Hat-trick de Marcelo Tal cual Antiguamente El futbolista Hablaba en la cancha Uff Bueno Críticas ahí Para Para Vidal Córtenle el internet Es cierto Quizás si me preguntan Aunque mi opinión Tampoco importa tanto En este momento Pero Ese tema De ir Calentando Demasiado antes Los partidos Si por la boca Muere el pez Pero está bien Al menos confían Sus compañeros El volante De Colo-Colo Y que de esta manera Demuestra Que no le teme A un crack Como Marcelo De Fluminense Se viene Se viene La El regreso De La Roja Que va a estar Disputando amistosos Tenemos nómina Trabajos Y también El regreso De Alexis Sánchez Que Él como siempre Confía En su selección chilena Y me gustó Esta foto Porque la subió El propio Alexis Esta foto Es De las redes sociales De Alexis Sánchez Y dice Jóvenes chilenos Nunca Dejen De soñar Representar A tu país Es algo Hermoso Y hace la cuenta De el año Que debutó Por La Roja 2006 Y ahora En 2024 Alma Soul Está Más confiado Que nunca Si él confía Ante Albania Y Francia Respectivamente Nosotros también Nos vamos al deporte Donde mandan Los puños Las patadas El plano Toma la patada No Porque vamos Con la imagen Del día Con el karate Nacional Y bueno Rodrigo Rojas Si bien No está En el tatami Pero Me quedo Con esta imagen Haciendo escala En Frankfurt En Alemania Que linda foto Señor Maus Eso Con un zoom Para el gran Rodrigo Rojas Que recordemos Estuvo disputando La Premier League En Turquía En Antalya No pudo pasar Los cuartos de final Y que hizo ahora Una escala Imagino que antes De venir a nuestro país En Alemania ¿Dónde será Si puente? La verdad Que yo no he ido A Alemania No me pregunte Pío no No me dicen Por interno Bueno Están los candados Se ven los candados Serán candados Del amor ¿No? Señor Maus También hizo eso Los candados Y no No le fue muy bien De hecho Terminó hace poco Con su pareja Bueno Le damos la El salud Al gran señor Maus ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Bueno Ahí temazo Dice Mindep El ministro del deporte Que le comenta Le comenta A Rodrigo Rojas Vamos con todo Mi Lord Le comenta también Su pareja Qué lindo paisaje Bueno La sonrisa de Rodrigo Que seguramente Va a estar Regresando a nuestro país Sígame camarita Porque Tux Es momento de hablar De ella De la naranja En conexiones Actividad Baloncestística Del baloncesto A nivel nacional E internacional Y sabe que Como todos los martes Tenemos CDO Básquetbol Y con un grandísimo Invitado En el capítulo de hoy Y bueno 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 Hábleme De buenos invitados Hábleme De buenos invitados Porque Hoy estaremos Con Franco Morales Por ahí He escuchado Que es el mejor Base en la historia Del básquetbol nacional Ni más ni menos Él El base Definitivo Va a estar Como invitado Conversando Con Diego Araujo Y Fernando Solá Barrieta Capítulo de estreno Para esta noche 20 horas Con esta figura De Abba Ancud Ahí cuenta Más o menos Su historia Cómo se siente Con esta temporada Con un Ancud Que es el líder De la liga jugabetas Baisecinas Yaquihue Eso Y mucho más Del seleccionado nacional Ya lo sabe En CDO CDO Más CDO 2 A las 20 horas Estreno CDO Básquetbol Tenemos una imagen Que tanto nos gusta Como siempre De la NDA La NBA Por ahí leímos En las redes sociales Que el siguiente video Va a mostrar El mejor Dunk Del año Una Una clavada Que realmente Dio la vuelta al mundo Y de un jugador Que también Es extraordinario Miren Sabe que no tengo palabras Vemos en imágenes a El gran Anthony Edwards Que es una figura Llamada a ser protagonista Durante esta temporada Y la próxima De Minnesota Timberwolves En este partido Y que Vemos ahí Que se lo llevó Puesto A su marcador Incluso como que Se anduvo lesionando Cuando hizo contacto Con el aro Debe ser ahí Debe pegar en el palo ¿No? Como el dunk Del año Gran imagen Que nos deja la NBA Como siempre En la naranja En conexiones Vamos a ir a una Pequeña pausa Pero antes El recordatorio Para usted Es que sea socio Del Team Chile Para estar aportando Su granito de arena Al alto rendimiento Deportivo En nuestro país Si lo hace Va a recibir La camiseta Oficial De regalo De la selección chilena De todos Los deportes Pausa Y regresamos Con el show De las redes En conexiones La camiseta Con Jugabed Ganas un mundo De intervención Disfruta de una Plataforma confiable Y gana en grande Los mejores Cuerpos de casino Y todos Los deportes Para apostar Con el cobro Instantario Más rápido Del mercado Fue un jugabed Porque jugar Es divertido Jugabed Emoción por el juego Más rápido Más rápido Más rápido Ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se viene para la selección chilena de tenis? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál será la llave con Alemania? ¡Ah, clave! ¡Clave será la llave con Alemania! Bueno, estaba difícil, ¿no? Estaba difícil. Sí o sí, era un rival complicado en estas finales que van a ser en septiembre. Muy cercanas al 18. Masters 1000 de Miami, el segundo Masters 1000 de la temporada, donde tendremos acción chilena. Y Nicolás Yarri, que ya está palpitando, contando los minutos para su estreno. Y esta fue la historia que subió la primera raqueta nacional, rondando por ahí en el Hard Rock Stadium. Aquí es el escenario, ¿no? Uno de los escenarios deportivos más importantes que tiene Estados Unidos, diría yo. Y por supuesto en Miami, que va a ser el país que va a albergar este evento importante para Nico, que espera rival entre Jack Draper, el británico y el japonés Taro Denny. A propósito de Miami, Novak Djokovic, que anunció su baja, ¿no? Para descansar un poco, para distenderse. Y lo está haciendo de gran manera. De hecho, la está rompiendo en las redes sociales porque no solamente del tenis vive el gran doble. Miren. A ver. A ver, a ver. Ojo. Ojo Manu Córdoba. A ver. ¡No! ¡No! Increíble. Ojo, imitando un poco lo que hacía Lebron James, ¿no? Eso del pasito, ese pasito medio falso. Tiene un nombre esa jugada, pero no la puedo replicar a televisión abierta. Pero imitando a Lebron James. Hay nivel, hay nivel de Nole, versátil, ahora que se luce en los triples. No es tan difícil, da igual. Me imagino que fue el intento número 20 para grabar el video, no es por chaquetearlo, ¿no? Otro que está imparable es Max Verstappen en la Fórmula 1. Un motor. No sé si tendrá un ruido de motor. Ahí sí que lo aventuro, señor director. Se cayó el sistema. Búsquemelo porque está imparable el neerlandés. Y mire este dato que es impresionante. Atención. Solamente se han corrido dos grandes premios en la Fórmula 1. Solamente dos. Y 107 vueltas. Verstappen ha liderado en 102. Solamente fue Lando Norris el que lideró las cinco restantes y nadie más ha estado en esa pelea. Fome. Yo diría que fome para la Fórmula 1, para el espectáculo. Todo parece indicar de que Verstappen va por su cuarto campeonato. Algo que ya sería increíble, sobre todo porque tiene 23, 24 años. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer, señor Maus, con este dato que nos entregan los amigos de la Catedral? Con miras a esta temporada que está recién comenzando. Lo decíamos ayer, una noticia que sin duda sorprende. De que Sergio Cachito Vigil va a dejar de ser el entrenador de las Diablas en la selección chilena femenina de este deporte. Triste, ¿no? Eso es para junio próximo. Va a tener nuevas funciones también en la federación. Pero, ¿cómo reaccionan en su natal, Argentina? Veamos. Me gustó la transición, ¿eh? Mire, bueno. Anunciaron la noticia de Sergio Cachito Vigil al otro lado de la cordillera. Yo me quedo con los comentarios. Lo piden. Lo piden en Argentina. Mire, sería un gran crecimiento para los clubes de Argentina que Cachito llegue. No. Nos quieren quitar a Cachito. ¿Que vuelve a ser el coach de Argentina? Dijo. No. Lo queremos en Argentina. Bueno. Volvé. Volvé, lo dice una internauta. Pero, ¿sabe que no? Eso no va a pasar. Porque Cachito ahora se va a desempeñar en funciones de formación, desarrollo, visoría. No. De nuestro país. Va a realizar giras para captar nuevos talentos. Y también para ir fortaleciendo el deporte en general, ¿no? En cuanto a sus ligas, organización, logística. Va a ser un rol más administrativo, pero sin duda muy importante, ¿no? Atención. Esto recién va a ser en junio. Tienen que pasar algunos meses para que Cachito se vaya derechamente de sus funciones. Como técnico de las diablas. Así que no pasa nada. No hay mano, como dicen los lolos, para los argentinos. Nos acercamos al cierre de este programa, pero quiero mostrarles un video que está muy emocionante, ¿no? Seguramente cuando grabaron a este niño, nunca, por supuesto, nunca pensó que va a ser algo que va a recordar con mucho cariño a futuro. Vamos. ¿Eh? ¿Cómo que no? El futuro argentino que más prueba al arco en esta Copa de la Liga. Mira qué linda imagen. ¡Ah! El futuro argentino que más prueba al arco en esta Copa de la Liga. Pequeño hincha con su abuela, ¿no? Ese video va a valer oro, ¿no? El futuro. El futuro al arco en esta Copa de la Liga. Que la disfrute porque así es la vida, ¿no? Te regala estos momentos. Y que se está viralizando rápidamente en las redes sociales. Qué linda imagen. Y sobre todo, al otro lado de la cordillera. El futuro argentino que más prueba al arco. Vamos a territorio nacional porque tenemos actividad para las atletas nacionales. Y una que conocemos muy bien es Ina Montt. Que ya está de regreso a la pista después de su participación en los Juegos Panamericanos. Miren, esto fue lo que subió la chilena y partimos. Primer 100 del año con mi segunda mejor marca. Buenas sensaciones para Ina Montt con segunda mejor marca y recién comenzando la temporada, ¿no? Tremendo, ¿no? Viendo la temporada desde afuera, así que muy feliz de estar de vuelta empezando sana y sin dolores. Porque la campaña anterior, recordemos, estuvo con algunos problemas físicos. Y que vemos ahí ya realizando competencias. Eso será el meeting de UC, ¿no? Uno imagina que sí. Categoría 100 metros. Y donde la chilena alcanza la segunda mejor marca de su carrera. Es impresionante, ¿no? Muy bien por la Grand Ina Montt, que en algún momento fue invitada en conexiones. Vaya a ver esa entrevista. Le comenta, como dice el señor Maus. Anaís Hernández, otra velocista nacional. Que arrancan con todo esta temporada 2024. Nos vamos directamente a Brasil porque tenemos actividad chilena. En el voleibol playa. Y con los primos Grimald. Eso. Esa música quería. Ahí quedó una sin, ahí quedó una sin. Bueno, problemas de abdominales no hay, ¿cierto? De cuádriceps tampoco, de fibra. Y ahí están los primos. Que están entrenando en Recife. De cara al Beach Pro Tour. Que es el Beach Pro Tour, el circuito mundial. Donde están las mejores duplas del planeta. Importante para ellos, para sumar puntos. Estos en el ranking que eventualmente les puede dar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es lo que puedo hacer, ¿no? Aparte de este recurso de mi baile. Y tengo una invitación para usted, como siempre, con la lateral. Vea la información importantísima que tenemos porque partidazos para este fin de semana con el Municipal Puente Alto enfrentando a Abancut y Colegio Los Leones que hará lo propio ante Club Deportivo Las Ánimas. Viernes y sábado, respectivamente. A las 8 de la noche, completamente en vivo en CDO y CDO Más, nuestra plataforma digital. Antes de cerrar, sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, va a recibir de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Ya viene CDO Noticias, edición central. No se lo puede perder, que esté muy bien. Chau. Conexiones.